En una parranda buena Tus ojos son dos luceros, tus ojos son dos luceros que adornan su linda cara Cantando yo describo a esa morena bella Si yo me la conquisto, ¿qué no darías por ella? Cantando yo describo a esa morena bella Si yo me la conquisto, ¿qué no darías por ella? Cuando cantaba, me percaté, que me miraba, podía caer Yo le hacía besos, besos del alma, a ver si eso te entusiasmaba Para los juniors, Antonio Carlos Bustillo y esta espadilla ¡Gracias! 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 El Mono Bandón y el Alemán Domalle en Villanueva Si no puedo conquistarla, si no puedo conquistarla, loco yo me volvería Yo lo que quiero es amarla, yo lo que quiero es amarla y brindarle mi alegría Cuando ella me dijo a mí, cuando ella me dijo a mí, hombre como tú deseaba Si no puedo ser pa' ti, si no puedo ser pa' ti, en el mundo no soy nada Ahora sí estoy contento, lleno de regocijo Puedo gritar al viento, ya tengo un nuevo idilio Ahora sí estoy contento, lleno de regocijo Puedo gritar al viento, ya tengo un nuevo idilio ¿Qué condición? ¿Quién es la hebra? Es un amor, puedo quererla, la pelo entiendo Ahora sí es mía, tanto la quiero, ¡ay qué alegría! Compadre Hernán, Hernán Parosi, la pelo quieto Tiene mi hobby, compadre Alfredo, Ángel López, la pelo quieto Usted la conoce, tiene esa hembra Un movimiento, mi cuerpo tiembra, me tiene inquieto Compadre Regi, rey sabaleta, la pelo quieto Ahora me besa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!